Rescatamos para el lector contemporáneo una obra que ha estado permanecida en los archivos más de 400 años. Y hablamos con su editor, su editor Kilian Cuerda Ross, que nos presenta Secretísima Instrucción, Manual de Estrategia Política en la Europa Moderna. Un libro que, como decimos, fue publicado hace 400 años y que ahora rescata olelibros.com. Kilian, bienvenido. Muchas gracias. Secretísima Instrucción. ¿Qué encontramos en estas páginas? ¿Y por qué ha estado tantos años olvidado? Bien, pues encontramos un libro, una obra, que nos da la ocasión para hablar de la diferencia entre un libro viejo o un libro clásico. El libro viejo habla de su momento y se queda allí en el pasado. El clásico, aunque haya sido publicado en 1620 como fue este, habla de hoy, del lector de hoy y habla para el lector de hoy. Esta es una obra que trata, digamos, las raíces y las dinámicas del conflicto humano, del conflicto político, bajo la forma de un manual, de una especie de carta, que supuestamente le enviaría al príncipe del palatinado, uno de los estados alemanes implicados en la guerra de los 30 años, su maestro, para un poco aconsejarle, adoctrinarle sobre cómo debe tomar el poder, cómo debe gobernar, cómo debe hacer alianzas, cómo debe hacer a sus enemigos. Este libro es un, digamos, uno de esos clásicos del pensamiento político en la línea del príncipe de Maquiavelo, la obra del cardenal Mazzarino... O algunas cosas de Erasmo, incluso. Incluso, sí. O Diego Sábera Fajardo y tantos otros, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Sí, sí, continúa, continúa. Circuló sobre todo en latín y en alemán en su época. Tuvo gran impacto, pero hoy en día es una obra prácticamente desconocida. Y este libro lo que hace es rescatar una edición manuscrita en castellano, inédita, que localicé hace unos pocos años en un archivo privado nobiliario, realizando otro tipo de investigaciones. Y, bueno, pues entre unos pergaminos encontré esa traducción que se realizó también en la época. Y es lo que aquí ofrecemos. Hay un pequeño estudio introductorio que sitúa al lector en el contexto y después está lo que es la obra en sí, el libro adaptado a un castellano más actual. Fuera ya de lo que son los valores del libro como tal, hablemos de lo que aporta como documento histórico, el valor de documento histórico que tiene esta secretísima instrucción. Sí, sí. El valor que aporta es el de contribuir a enriquecer y hacer crecer nuestra cultura política como sociedad. Cuando una sociedad, digamos, conoce sus clásicos y conoce las raíces del pensamiento político, más madura se vuelve. Esta obra es una de esas obras que, bueno, pues como el principio nos hablan de la estrategia política o del conflicto humano. Pero que además nace al calor de un conflicto muy violento, de un momento trágico de la historia de Europa como es la guerra de los 30 años. Este libro es un libro que fue fundamental para definir las fronteras de la Europa actual y para definir incluso lo que podemos decir el inicio de la política secularizada moderna. Este libro nace al calor de ese conflicto, de esa experiencia viva. Bebe directamente de esa fuente. Y además se sitúa su producción no en una especulación teórica, no en un ejercicio retórico, filosófico, sino que forma parte de su publicación, como podrá el lector conocer con la introducción, forma parte de su publicación de toda una amplia estrategia, muy maquiavélica por la redundancia con el libro, de intoxicación política, de manipulación, de guerra propagandística, con unas claves que realmente parecen no de 1620, sino de fechas mucho más recientes. Porque la obra realmente no la publicó el Estado alemán, digamos, del principio al que está dirigido, sino el bando imperial, pero no hay ni obra para decir mirad... Es una obra de propaganda. Claro, mirad lo que dicen en privado que hacen. Es una obra de propaganda. Mirad cómo los hemos desenmascarado. ¿Qué consiguen con eso? Ponen encima de la mesa primero la obra que literariamente tiene su valor en sí, y además nos sitúan dentro de un contexto de espionaje, de contragolpes y golpes de mano para la captura de documentos, de publicación de los mismos, de toda una viva historia de espías y de... Y de intrigas palaciegas, y que no se corta un duro, habla mal de los venecianos, cómo tratar... Con los turcos, todos los problemas de la ampliación de Europa al este y de esa zona tan conflictiva como son los Balcanes, pues bueno, te la encuentras retratada en su complejidad y en su viva conflictividad en esas páginas. Tú has nombrado al príncipe de Maquiavelo. Me imagino que cuando lo descubriste fue, como investigador, siempre que descubre un documento único, te produciría una gran satisfacción. ¿Qué os decidió llevarlo? Yo tengo el documento, pero este hay que publicarlo. ¿Cómo fue ese camino hasta llegar a la publicación? Bueno, pues ese camino fue que realizando los estudios y la formación del periodo en que estuve en la Universidad de Valencia como doctorado. ¿Encontraste editor rápidamente? No, eso ha costado mucho. Esto ha costado mucho y bueno, leí libros, pues es una editorial que ha abierto las puertas a esta publicación y a través de la cual hemos podido llevarlo adelante. Durante el periodo que estuve realizando mi estancia en la universidad como doctorando y como becario de investigación, me formé también en la edición de textos históricos. Entonces, conociendo los, digamos, modos y formas y técnicas de esta disciplina, pues uno ama más el documento histórico cuando lo encuentra. Lo toma con otro cariño, con otra visión. No es simplemente lo que utiliza para hacer la investigación que estás haciendo sobre el otro tema. En este caso he estado realizando una investigación sobre regadíos andalosíes. Y al encontrar esto, se juntó todo. Se juntó la pasión por la historia, la pasión por el documento histórico, la pasión por la cultura y por la cultura política. ¿Y has especulado quién se esconde detrás de este anónimo? Sí, sí, porque se ha especulado mucho sobre esto. En su momento se especuló también. Hay investigadores que han realizado aproximaciones sobre la autoría. De hecho, incluso en su momento, en su propia época, generó bastante interés. Incluso el mismo Hobbes, en Inglaterra, realizó una traducción al inglés. En 2007 publicaron en Oxford Press. Pero el autor del texto original sigue desconocido. Se aproximó a un autor de Baviera, un impresor bastante cercano, un intelectual vinculado a imprentas y a círculos intelectuales y bancarios de la familia banqueros de los Wessler, pero no está claro. Ahora bien, la traducción manuscrita tampoco está clara. La traducción al castellano, que es el núcleo, el corazón de este libro. Que es el documento encontrado en el archivo de los condos de Olocao. Ahora bien, lo que especulamos un poco en la introducción es que encontrándose en el archivo condal de Olocao y estando entre papeles bastante importantes de la familia de los condos de Olocao, es posible que el entorno más cercano a quizá el conde Alonso Villarragut pudiera ser o el autor, si no el mismo, quizá alguien por encargo. Porque se da la casualidad de que en 1630 el conde de Olocao, Alonso Villarragut, partió Europa con un regimiento de soldados para participar en la guerra de sucesión de Mantua Monferrato en Italia. En el 32, un par de años después, en 1632, son enviados al norte, a la guerra que está, digamos, en plena ebullición en Flandes hacia la sede de Maastricht y en el camino participan en varios combates en la zona del Palatinado, que es un poco el corazón de la historia de este libro, donde el conde encuentra la muerte en un enfrentamiento con los suecos. Iba acompañado a su hijo, que pudo volver a España. Entonces, estando participando en ese entorno político y militar donde esta obra circuló mucho, de hecho hubo 10 ediciones seguidas y luego una segunda y una tercera parte, que se publicaron años después, independientemente, podríamos especular que alguien muy cercano al núcleo familiar de los condes de Olocao, de los Villarragut, pues estuviera relacionado con esa obra. Dejamos esa especulación aquí. Lo que sí que es importante es que en este momento tenemos en las manos esta secretísima instrucción, este manual de estrategia política en la Europa moderna que ha recuperado Kilian Cuerda Rossi, que ha publicado o leelibros.com y que puede ser fruto, y que estoy seguro que será fruto, de posteriores investigaciones. Muchísimas gracias, Kilian, por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber traído a los Villarragut y a los condes de Olocao y sobre todo por haber traído la guerra de los 30 años aquí a la Feria del Libro. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!